Su actividad se centra en la investigación de los efectos que el cambio global tiene en los ecosistemas marinos y en cómo alcanzar una gestión sostenible e integrada de las zonas costeras. Se llama Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y se ubica en Mallorca. El Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados es un instituto mixto entre la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Estamos en la isla de Mallorca, en el bello pueblo de Esporlas, en la Sierra de Tramontana. Somos un centro de referencia internacional en que nos dedicamos a estudiar los ecosistemas insulares, costeros y marinos, con especial énfasis en los efectos del cambio global y de los impactos humanos sobre los ecosistemas. En total tenemos unos 80 proyectos en marcha que son realizados por el personal del instituto, que contando a todo el mundo somos unos 150. De estas 150 personas estamos organizados en cuatro departamentos, que en nuestro caso los departamentos y las líneas de investigación son las mismas. Lo que hacemos es determinar las tasas de crecimiento de los peces para poder hacer dinámica de poblaciones y averiguar cuál es la cantidad que se puede extraer del ecosistema sin perjudicarlo. Lo que hacemos aquí es mirar otolitos. Los otolitos son unas estructuras calcáreas que hay en el oído de los peces. Los otolitos lo que hacen es crecer igual que los anillos de los árboles, van creciendo todo el tiempo. Y con estos anillos podemos determinar qué edad tienen. Aquí es donde contamos los anillos de crecimiento, tanto anuales como diarios. Y luego esto sería la zona interior del núcleo y esto sería el láser. El láser ha disparado aquí, sale un material y ese material es el que luego analizamos químicamente. En este departamento trabajamos sobre todo con lo que es la parte oceanográfica, el estudio oceanográfico del mar. Aquí lo que tenemos principalmente, que veis en este laboratorio, son los gliders. Los gliders son submarinos autónomos, son planeadores. El trabajo que hacen estos gliders es principalmente muestrear el océano. Muestran principalmente lo que es la densidad del agua con este sensor, que es un sensor de conductividad y temperatura y presión. Y lo que nos permite es obtener son mapas de densidad del agua. Aparte de eso, lo que tenemos son otros sensores que son más biológicos. En este caso es un sensor de oxígeno y un sensor de fluorometría que estaría aquí debajo. Uno de estos equipos puede hacer muchísimas campañas y además puede estar hasta 30 días debajo del agua. Le estamos muestreando lo que es el canal de Mallorca y el canal de Ibiza y estamos teniendo datos en tiempo real con estas plataformas. SOCIB SOCIB nace en 2010 del Departamento de Tecnologías Marinas, Oceanografía Operacional y Sostenibilidad de Limedea. Y SOCIB responde a un cambio de paradigma importante en la observación de los océanos. Una observación que estaba centrada en grandes buques oceanográficos y que ha pasado a ser una observación multiplataforma de distintos sistemas de observación y predicción, todos ellos integrados, todos ellos proporcionando datos y predicciones en tiempo real a la sociedad y todo un conjunto de sistemas que permiten responder a las necesidades científicas y a las necesidades y a los desarrollos tecnológicos. SOCIB nos centramos particularmente en el estudio de las causas y consecuencias de los impactos de la actividad humana sobre los procesos fundamentales que regulan el funcionamiento de la biosfera, que es a lo que nos referimos como cambio global. SOCIB nos centramos particularmente en los mares y océanos. La expedición Malaspina 2010 es un proyecto de investigación que reúne a 400 investigadores para abordar el estudio global de los océanos, particularmente en la parte más profunda, esa parte oscura del océano que conocemos tan poco. SOCIB es un proyecto con una duración formal de cinco años y ahora estamos trabajando sobre las muestras que obtuvimos, pero parte de las muestras que hemos obtenido se van a preservar durante hasta 30 años y van a ser sujetos de estudio de una nueva generación de investigadores. SOCIB es un centro de referencia en la sociedad balear y en el futuro queremos seguir con la investigación. Y esperamos poder aportar a la sociedad que nos alberga nuestro conocimiento para garantizar un futuro sostenible. Soy bióloga marina, he hecho mi doctorado en Holanda y he trabajado con bivalvos, más específicamente con el reclutamiento de las larvas de bivalvos. Soy licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y mi puesto aquí es de científico titular. He llegado a estudiar la fauna asociada a las pradieras marinas, a la Posidonia, y cómo va a influenciar el cambio climático esta fauna asociada. Y la pradiera tiene la capacidad de subir el pH encima del nivel del agua de mar que les rodea y eso puede influenciar positivamente la capacidad de calcificar de los organismos que inhabitan las hojas de Posidonia. Mi línea de investigación es el estudio de las interacciones físico-biológicas en el océano costero o en las zonas costeras, que básicamente lo que trata es de analizar cómo la dinámica marina, las corrientes, el orelaje, etc., influyen sobre los organismos plantónicos. Trabajar en Imedea es que hay un campo estupendo. Si trabajas con pradieras de Posidonia, es que hay muchas pradieras de Posidonia fácil, accesible. Vine a trabajar en Imedea porque dentro de una serie de proyectos de investigación que se relacionaban con las cuestiones en las que yo estaba interesado, pues hubo una oportunidad de venir y creo que fue un acierto por mi parte en este sentido. Mi sueño es aclarar el efecto del cambio global, no solo en la pradiera de plantas, pero también en los organismos que viven en la pradiera, en el hábitat. Y como es tan importante para el futuro de todos, quiero dedicarme a mirar esto. Mi interés a largo plazo es consolidar un grupo de investigación y más hoy en día que muchos de los instrumentos que estamos utilizando son instrumentos que exigen un grado de tecnificación relativamente alto. ¡Gracias!